Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a un nuevo tutorial de Power BI. Hoy os voy a traer, os voy a explicar cómo hacer vuestro propio informe con datos del COVID-19 o coronavirus que he visto que hay mucha gente que está preguntando. Pues bien, hoy os voy a explicar cómo realizar este informe. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar una fuente de datos donde poder obtener y descargar esos datos para luego hacer el informe. Bien puede ser un fichero Excel, un fichero CSV, una base de datos, lo que tengáis más accesible. Yo en el tutorial este voy a utilizar los datos del Instituto de Salud de Carlos III porque permite descargar un fichero CSV donde podemos manipular muy fácilmente los datos. Bien, pues en la página esta tenemos la opción de descargar el enlace. No lo vamos a descargar porque sería un atraso luego tener que estar descargándolo siempre. Lo que vamos a hacer es copiar la dirección del enlace. ¿Por qué? Porque Power BI permite extraer datos directamente desde una web. Entonces, al igual que en el tutorial anterior, seleccionábamos un fichero Excel o texto, en esta ocasión vamos a utilizar el web. Al poner el web nos saldrá un asistente para que pongamos la URL desde donde queremos obtener los datos. En este caso, al copiar el enlace nos aparece esta URL y cuando pulsamos aceptar, el automáticamente nos muestra los datos que dispone ese CSV. Con esto evitamos tener que descargar el fichero, guardarlo en el disco. Lo vamos a obtener siempre de esta URL. Indicar que siempre debe ser la misma ruta. Para luego volver a actualizar los datos, cuando pulsemos actualizar, el fichero se tiene que llamar de la misma manera. Seleccionamos el formato correcto. El delimitador, por defecto, nos pone coma. Si hubiésemos puesto otro, veríamos que los datos que salen no tienen mucho sentido. Al poner el coma, vemos que todo sale más estructurado. Entonces, vamos a darle a cargar. Esperamos a que acabe de cargar los datos en el modelo. Ha cargado 1240 filas y ya tenemos la tabla con las diferentes cabeceras. Si pinchamos en datos, podremos ver la información que hay. Ya aparecen aquí los datos. Podríamos llegar a filtrar, pero vemos que aparecen 1240 filas. La comunidad autónoma, la fecha, los casos, los PCR, los test positivos, hospitalizados, UCI, fallecidos y los recuperados. Una vez tenemos esto, verificamos que estos datos y que el formato del campo es el de fecha y ya podríamos empezar a cargar datos. Recordar que lo correcto sería crear una tabla de calendario y, por ejemplo, si os fijáis, en las comunidades autónomas aparecen las iniciales. Podríamos crearnos otra tabla donde tengamos la descripción larga de la comunidad. En este tutorial no vamos a dejarlo tan bonito y entrar tan en detalle, pero sí que vamos, por ejemplo, a indicar la comunidad autónoma en formato tabla. Bien, pues aquí tenemos los datos. Como podéis comprobar, tienen información que nos correcta y que no nos sirve, por lo que vamos a depurar un poco el fichero. Habría varias formas de hacerlo. En este caso nosotros vamos a abrir aquí a datos, a la opción de inicio, perdón, en la propia tabla. Podríamos, botón derecho, editar consulta. Aquí nos sabe el editor de Power Query, donde vamos a hacer un filtrado de datos. Por ejemplo, aquí en filtros podríamos poner que contiene asteriscos o contiene cierta información, pero lo que vamos a hacer es venir aquí directamente y eliminar aquellos que no nos interesan. Como puede ser este, 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 ¿vale? Aceptamos y vemos que aquí ya pone filas filtradas. Otra manera hubiese sido venir aquí, poner filtrar y decir que filtre todo lo que no contenga, no contiene asteriscos o no contiene nota. Aceptamos y nos haría también otro filtrado. De esta manera dejamos el fichero ya limpio para su uso. Pinchamos en cerrar y aplicar. Y volvemos otra vez al informe. Cuando, bueno, depende de la velocidad de vuestro ordenador, esto sea más rápido o más lento, está aplicando las consultas para dejar el fichero ahora limpio y quitando los datos que no nos interesan. Si volvemos ahora al listado, vemos que está refrescando los datos y, bueno, todavía nos deja uno que deberíamos venir a eliminar. También podemos hacerlo desde filtros del propio objeto y decir que las comunidades autónomas en filtro avanzado decimos que no contenga o que no empiece por nota. La vamos a aplicar y ya nos deja las comunidades autónomas correctamente las que queremos. Como veis, hay varias formas de dejar la información estructurada y limpia. Lo recomendable es hacerlo siempre desde la opción de editar consulta para traernos solo los datos que nos interesan. Haremos que ocupe menos el fichero y luego los cálculos y las cargas serán mucho más rápidas. Tenemos esto aquí. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Aquí lo tendríamos a nivel de tabla, las comunidades autónomas y podemos ir agregando los diferentes datos que tenemos. Y aquí ya nos aparece. Aquí también podemos añadir un poco de formato a los hospitalizados. Marcamos la opción de la coma para que nos ponga el separador de miles. Lo mismo podemos hacer con los fallecidos. Este dato está mal. Lo he catalogado como tipo de texto, pero también sería un número entero. Decimos que continúe. Es correcto. Imagino que no podrá convertirlo porque en algún sitio habrá un dato que no es entero. Esto formaría parte de la limpieza del fichero. Es muy importante. Podemos agregar luego aquí la fecha y en el valor ahora hacemos los hospitalizados y vemos como automáticamente el guía nos realiza la gráfica. Lo mismo con los recuperados, los test y podemos ir haciendo nuestro Power BI y nuestro informe a nuestro gusto. Luego podemos agregar aquí también los casos. Venimos aquí. Y en etiqueta de datos decimos que las unidades sería ninguno. Para que no aparezcan los millones, que aparezcan cada un número redondo. Aquí analizando los datos, esto va por fechas. A la hora de pintar los informes tenemos que tener en cuenta los datos para que los números sean correctos. Por ejemplo, si elegimos aquí uno de los últimos días, el 20 de abril, nos aparecen todos estos casos. Aquí obviamente habría que trabajar más con medidas porque estos casos es la suma de todos los días. Cuando realmente no son estos casos. Deberíamos coger el que corresponda a la última fecha. Ya que los datos se van acumulando. Es muy importante antes de hacer un informe, conocer cómo nos van a venir presentados los datos. Los datos para poder mostrar de una manera más real los números que vemos. Pero la finalidad de este tutorial era que vierais cómo podéis conectar Power BI contra cualquier origen de datos. Aunque estén en una web y utilizar esos datos para poder realizar el informe. Entonces, yo creo que con estas pequeñas nociones que os hemos dado, podréis llegar a hacer un informe bastante completo y actualizado según vuestras necesidades. En la descripción os dejaré el fichero PBX para que lo podáis utilizar y revisar y la dirección que se ha utilizado para sacar los datos. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido con el tutorial. Muchas gracias. Gracias.